¡Control! ¡Último minuto! ¡Capturando A! ¡A! ¡Capturando B! ¡Atacando Bravo! ¡Capturando B! ¡Vamos! ¡Quedan 30 segundos! ¡Capturando B! ¡Manos rápidas en la... ¡No se están agotando los refuerzos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Capturando B! ¡Vamos! ¡Atacando en Bravo! ¡Combatiendo en Bravo! ¡Capturando A! ¡Atacando Alpha! ¡Atacando Bravo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡AWhy didn't get hit like this! ¡G fromento rescades en Bravo! ¡No OUR sores bien! Ok... Not too bad... ¡Çambio de bandos! Yep... ¡Control! st CAP? st37 st19 Están tomando B Enemigos atacando en Bravo Perdimos la delantera Están tomando A Viene un ataque aéreo hostil Están tomando B Enemigos en Bravo Queda un minuto Están tomando B Solo nos queda un último objetivo Perdimos B Están tomando A Enemigos atacando en Alpha Enemigos en Alpha Contacto en Alpha Come on man one more Nos quedan pocos minutos El enemigo se queda sin refuerzos Últimos 30 Enemigos atacando en Alpha El enemigo tomó la delantera Contacto en Alpha Bueno Están tomando B Están tomando B Enemigos en Alpha la victoria fue nuestra vamos a ver cambio de bando control capturando a tomamos la delantera atacando en alfa detenemos la delantera capturando b con of 6, con of 6, con of 6 combatiendo en bravo la delantera es nuestra sea asegurado solo nos queda un objetivo tomemos el control capturando a combatiendo en alfa ah, vi 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 atacando alfa capturando a capturando a capturando a capturando a los refuerzos del enemigo se están agotando capturando a combatiendo en alfa combatiendo en alfa 1-1-1-1-2 nuestros refuerzos están por terminarse Atacando alfa. Atacando en alfa. Último minuto. Caos con el arma. Atacando en alfa. Terminemos esta misión. Capturando A. Ganamos la ronda. Preparémonos para la próxima. Cambio de bando. Control. Están tomando A. Están tomando B. Queda un minuto. Están tomando B. He's across the way from... Bravo. Están tomando A. Están tomando B. Están tomando A. Contacto en alfa. Al enemigo solo le falta un objetivo. Perdimos B. ¡Ve! Movimiento en alfa. Están tomando B. Están tomando B. Están tomando A. El enemigo. Están tomando A. Están tomando B. ¡Suscríbete! 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 Misión cumplida. ¡Buen trabajo! Ahora eso da GG. ¡Gracias! ¡Gracias!